En IDIP estamos muy entusiasmados por este nuevo producto que sabíamos que teníamos muchísimas ganas de tener. Como sabes la moda siempre es muy cambiante y es muy caprichosa, puede ser o muy sutil o muy extravagante y es lo divertido que al final es creatividad total y en eso se trata el nuevo diplomado de IDIP en Estilismo en Moda o Fashion Styling. Bueno, junto a profesionales de la moda vas a aprender cómo nace una tendencia, cómo llega al mercado y cómo el público la adopta. Así también vas a aprender que la moda no nada más es una, sino hay muchísimo más estilos, como 56 de los que vamos a ver aquí en el diplomado. Aparte de eso también vamos a aprender desde pasarela, styling en revistas, en TV, en cine y fotografía, aparte cómo se hace una moda. ¿Qué es una moda? Bueno, pues desde las fotografías que vemos en las revistas hasta que todo el proceso que hay atrás, el backstage, la producción y la postproducción. La figura del Fashion Stylist es la encargada de darle sentido a una propuesta, ya sea desde pasarela o hasta fotografía. Pero no nos olvidamos de TV y también el red carpet. Así es como un Fashion Stylist puede darle brillo a una celebridad o puede que se apague totalmente. Lo que hace diferente IDIP a la competencia son sus profesores. Todos están íntimamente ligados a la moda desde sus carreras o tienen que estar trabajando en ellos. Por eso, bueno, tenemos carpetas de celebridades como el tal Natalia Lafourcade, Babasónicos, Armando Manzanero, hasta, bueno, trabajos como en Entertainment Television, hemos tenido desde TV hasta cine, pasarelas internacionales como diseñadores, ya sea como Malafacha o también Carlos de Miquelis. Así que ya sabes, en IDIP queremos certificar a los mejores Fashion Stylist y cómo no, con todas las propuestas que tenemos para ti. Ya sabes de qué se trata esto, te esperamos aquí. ¡Gracias!